Sí, hemos trabajado muy duro para conseguir los tres puntos y bueno, por primera vez dejar la portería cero en Mestalla y muy contentos, nos refuerza el trabajo y a ver si podemos seguir sumando de tres en tres porque es importante. Sí, yo creo que hemos sido muy superiores, pero no han entrado las ocasiones que hemos tenido y al final pues con uno cero, quieras o no, pues siempre se sufre. Si no eres capaz de ampliar esa distancia en el marcador, pues se sufre al final, pero creo que hemos tenido el partido bien dominado, con ocasiones bastante claras y bueno, satisfecho con el trabajo del equipo. Está siendo una temporada difícil, veo el esfuerzo de mis compañeros, el sufrimiento también que conlleva que nos salgan los resultados, está todo el mundo trabajando muy duro, entonces al final pues te liberas un poco cuando consigues una victoria tan necesaria como la de hoy. Muy feliz, un sueño cumplido, uno más, como fue ganar un título, llegar a los 100 partidos oficiales con el Valencia para mí es un honor, es un orgullo, una responsabilidad muy grande, con mis aciertos y mis errores, pero siempre muy feliz de defender esta camiseta, de haber luchado esos 100 partidos y a seguir peleando para que sean 100 más. Estamos comprometidos con eso, ese es nuestro objetivo, encarrilar si podemos empezar por dos victorias seguidas, sabemos que vamos a un campo difícil, pero bueno, el equipo compite muy bien y yo creo que somos capaces de ganar en cualquier campo. A ver si podemos mostrar nuestro juego allí y llevarnos los tres puntos.